Oh no Quiero su carita pinta de mi corazón Y le di al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pinta de mi corazón Y le di al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame sus cejitas que no se pueda borrar Pinta su carita que yo quiero sentir Su carita en mi corazón o si no yo me voy a morir Pinta, píntame, píntala otra vez Pinta, que sin esa nena Pinta, yo me moriré Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita hoy me muero yo No te estoy No te estoy No te estoy No te estoy escuchando Que, 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 que tu quieres un jugo de tamarito para brindártelo este domingo Pide, 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 de tu boca pide Que cuando estoy enamorado soy así de simple Pídela que aquí la tienes, que aquí la tienes Tú quieres una casa bella Pídela que aquí la tienes, que aquí la tienes Que, que, que aquí la tienes, no te estoy escuchando, que, que tú quieres, que, que, que tú quieres, que, que, que tú quieres, que, que, que tú quieras un jugo de tamarizón para brindarte uno ese domingo. Que, 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 que Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé, él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Si el amor no está bien, no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, sabes que la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Y aquí importa la gente Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Y yo nunca podría volver con él Convénsela, no lo puedo hacer Convénsela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me ha tembuesto amor Ese hombre mintió ¿Por qué hablas así? Ese hombre mintió La rumba, me está llamando Dile que ya voy Que se espere un momento Mientras canto en un guaguán Dile, 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 no es un desprecio Pues vive en mi corazón En mi vida es tan solo eso Cumba buena y guagua toéa Eh mamá, eh mamá Quimpara, 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 quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Si quieres bailar, si quieres gozar Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, 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 quimpara No hay amarito, también el consejito Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara Quimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarakimbarak Gracias por ver el video.